Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Bueno, con una sorpresa, abrimos con un último momento, se acaba de desvincular de la causa de Flor Moyano. Karina, ¿me querés contar? Así es, Flor, hace un rato contábamos en primicia que el doctor Castillo, que lo tenemos acá en el estudio, se desvinculó de la defensa y decíamos ahora que lo tenemos acá, doctor, presente, que usted le puso el cuerpo, el alma, hasta discutido en los programas, creyendo en todo lo que ella ha contado. Nosotros no quisimos entrar en detalles porque creemos que es usted quien los tiene que decir, pero no es habitual que en un caso tan delicado, un abogado, por supuesto que usted le dio tiempo para que ella se busque otro abogado, no la dejó en banda, deje a su defendida en una causa tan puntual. Así que bueno. Sí, en principio es un tanto incómoda la entrevista porque hay entre el secreto profesional que me alcanza a Florencia y a mí y entre ustedes que tienen que informarle a la sociedad porque fue una causa pública. Yo lo que vengo a hacer es tratar de comentarles lo que puedo comentar, que tiene que ver fundamentalmente con que cerramos el vínculo esta mañana. Ella me avisó que consiguió un abogado efectivamente. Entonces yo ya decidí desvincularme, demandar la renuncia, digamos a... ¿Y cuál sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó? Es que en realidad acá trato de ser todo lo prolijo que puedo. Lo que sostiene el vínculo entre un abogado y su cliente es la confianza. Y es creerle, ¿no? Al defendido. Más allá de eso, que de hecho son cuestiones que yo no me puedo entrometer en creerle o no. Pero perdiste la confianza. Perdiste la confianza. Sí, el motivo, y yo lo puse en el escrito, es pérdida de confianza de ambas partes por cuestiones ajenas al proceso. ¿Qué quiere decir? No por cuestiones ajenas al proceso, son por cuestiones de la relación cliente-profesional que se rompió, yo entiendo... ¿Esa dejó de creer en tu capacidad de defensa, digamos, o de representación? En realidad la manifestación surge de mi parte hacia ella, le notifico que le fundamento cuáles son los motivos, porque ella necesita tener fundamentada mi decisión. Lo cierto es que ella, a partir de ahí, lo que dimos es un tiempo prudente para que ella busque otra representación y yo me desvinculo. Es que, doctor, algo tuvo que haber... A ver, yo tengo la sensación que algo debe haber sido el detonante de esta situación. Porque yo me acuerdo cuando vino Juan Martino acá que presentó sus videos, porque la verdad que desde la productora decían que había muchísimos videos que fueron presentados en la justicia. Cada parte, en su momento, creo que en un programa ustedes mostraron unos y después él mostró la otra parte que no estaban editados. A usted, yo siento ese día que vino, después vino el otro día. Hay algo que en esos videos no sé qué le sucedió, pero no lo vi con las otras defensas anteriores a ella. No sé si me explico. Sí, a ver, yo espero que ustedes me entiendan. Yo no voy a ser el abogado que hable mal o deje de evitar violencia. No, porque aparte lo van a denunciar a ustedes. Lo más mínimo, entregué todo lo que pude al proceso, la acompañé de la mejor manera y por una cuestión de confianza ajena a cuestiones procesales, es que yo, de alguna manera, la notifico de que no voy a seguir adelante con la representación. Le doy los fundamentos que ella necesita y a partir de ahí le doy un tiempo prudencial. De hecho, nosotros tenemos... ¿Pero ella se sorprendió o sabía que podía llegar a pasar eso? No, no, lo tomó con sorpresa ella. O sea, pero la realidad es que yo en esas cuestiones íntimas prefiero no meterme. Sí, teníamos preparadas las testimoniales por si ella no ha encontrado otro abogado. Teníamos que seguir asistiendo, digamos, hasta que ella pueda... ¿Vos no la ibas a dejar en banda? No, de ninguna manera. De hecho, surgió, digamos, que ella me avisó, ella me avisó, Roberto, encontré representante. Le dije, bueno, Flor, perfecto. Me agradeció, le agradecí y cerramos el vínculo. Pero yo, bajo ningún punto de vista, voy a sentarme en un canal de televisión a debilitar a ningún cliente, independientemente... Por eso digo que hay cuestiones que ustedes necesitan saber, sacan conjeturas, que está bien porque son de ustedes, pero yo no puedo contestarlas. puede ser, o es una equivocación mía, puede ser que uno cuando note que un abogado deja una causa... Sí. Va, digo, me parece que a lo mejor... Va abriendo el paraguas. Va abriendo el paraguas o para algo de... No habla bien de ella que le pase esto. Bueno, yo eso lo entiendo, por eso es que me siento acá a explicar que no tiene que ver con cuestiones íntimas del proceso, sino que tiene que ver con la relación nuestra. Uno con un cliente entabla dos relaciones. Una la prueba y lo que el cliente denuncia y después el día a día. Y en el día a día, por ahí yo tengo un criterio con vos, te digo, mirá, Marce, tenemos que ir por acá, vos me decís, Roberto, yo por acá no quiero ir, prefiero armar esta estrategia y bueno... Yo entiendo que usted es muy inteligente, hábil declarante y que no puede decir los puntos, pero a ver, una relación cotidiana, no se hablaría todo el día, 20 horas por día con Flor Moyano. ¿Qué de todo eso que pasó, que yo creo saberlo, es una hipótesis mía, puede contar para haber dejado un caso de... Usted le puso el cuerpo, se enojaba con los periodistas, la defendía a capa y espada. Creo que usted ya sabe que me parece que ella, todo lo que dijo, no es tan así como lo habría dicho. Esta es una hipótesis personal. Entonces, cualquiera de ustedes, si tiene un abogado, el abogado, si no está dispuesto a dar todo, se tiene que correr. ¿Y por qué usted no estaba dispuesto a dar todo? No, no, yo di todo, yo di todo de mí, di todo de mí para defender, hasta que en un momento sucedió una situación que es ajena al expediente, donde yo entiendo que se debilitó... La psicóloga que mencionaba, Karina. Se debilitó la confianza que teníamos en el vínculo y se lo manifesté. Tiene que ver con la psicóloga trucha que estuvo por un par de programas, una persona que habría sido como parte de la causa, pero que en realidad no tenía matrícula. Es como que yo me haga pasar por psicóloga. Yo, a ver, con los medios, mi carrera la realidad es que crece, por eso trato de ser funcional muchas veces a la información y a las preguntas de ustedes. Pero yo, de verdad, el secreto profesional me hace pasible a mí de que me anulen la matrícula si yo doy cualquier clase de información. Entiendo que se vuelva aburrida quizás la entrevista. No, no, nosotros le ponemos... No, no, pero no me contestó lo de la psicóloga. Es que... No lo puede contestar. No lo puede decir. No, ok, ok. No, no, no. Te está diciendo que no lo puede contestar. Es que... Pensé que hablaba de otra cosa. Lo que no puede contar es que hubo muchas irregularidades en el proceso. Ok. Y por eso decide Castillo Correa. ¿Qué irregularidades? Lo pregunto es de la ignorancia absoluta. Es otra cosa lo que voy a preguntar. Sí. ¿Favorecería a Martino o no tiene que ver? Yo entiendo que el expediente estábamos trabajando, ahora estábamos a punto de empezar las testimoniales. Empieza el miércoles, todos los testigos empiezan a declarar. Nosotros estábamos preparados para el supuesto de que Flor no encuentre un representante, de tener que asistirla y no abandonarla. Lo cierto es de que... Yo, en lo que Florencia me dijo la primera vez que nos vimos, confío plenamente. Confío plenamente en que es una chica que está transitando un proceso absolutamente traumático y no voy a ser yo quien agudice el dolor que tiene cualquier persona que está denunciando un hecho como este. Y tampoco soy yo el juez para decir, creo o no creo. Pero yo confío en la prueba. La prueba de Florencia es una declaración, una pericia psiquiátrica que dice que ella tiene indicios de haber sufrido un abuso sexual. Entonces, esa es la prueba. Independientemente de eso, sucedió un hecho fuera de la prueba y fuera del proceso que a mí me hizo entender que la confianza estaba afectada. Debió haber sido grave el hecho para que usted decida... Claro, para mí sí, sí, claro. ...dar un paso al costado porque la verdad que... Digo, porque sé lo que significan este tipo de casos para usted con todo lo que es llevar un caso de abuso a la justicia porque es dificilísimo, es difícil de comprobar porque la justicia sigue siendo machista, no hay perspectiva de género. Entonces hay un montón de cosas que están en juego. De hecho, cuando nosotros hacemos la denuncia no estaban los videos. Nosotros hacemos la denuncia y los videos no estaban. O sea, fue todo un trabajo conseguir los videos. Digamos, la productora no quería facilitarlos al inicio y sin embargo se consiguieron los videos. La prueba está. Es decir, lo que Florencia denunció está en los videos y yo lo dejé con la prueba prácticamente completa. Después, bueno, es una cuestión... Famosos seis ítems de la denuncia. Sí, la denuncia tuvo seis hechos de abuso. Roberto, ¿se puede saber quién es el abogado que la representa ahora? Rodrigo... A ver, Rodrigo... Dame un segundo. Doctor, perdón. ¿Querés preguntarle? ¿Viene bien igual, para tu entender, la justicia? ¿Viene bien? ¿El caso viene lento? Porque la verdad que estamos... Sí, un caso, la realidad que es complejo. Si yo tuviera que definirlo, viene lento. La fiscalía es una fiscalía que no acompaña a la acusación, no hace nada. Entonces, el doctor Rodrigo Tripolone tiene un proceso que es complejo para subirse. Ojalá que lo pueda llevar de la mejor manera porque Florencia, como toda persona, se merece la mejor de las representaciones. Florencia dice que quedó sorprendida cuando usted le comunicó que no iba a ser el abogado, teniendo en cuenta que en unos días justo son las testimoniales porque ella lo que dice es que tiene que revivir todo ahora con el abogado nuevo que no es fácil. No, claramente. Por eso es que yo entiendo de que mis fundamentos son fundamentos sólidos. Yo, lógicamente, de la única manera que yo puedo dar mis fundamentos es si se ve afectado mi honor. O sea, si algo es ventilado por mi cliente. Yo ahí puedo decir la realidad de los hechos. Ahora, ante la situación que tenemos el día de hoy, yo entiendo de que los fundamentos que di son fundamentos sólidos. Se los dejé por escrito para que los pueda analizar ella con cualquier abogado que conmere. ¡Gracias!